Una noche oscura llena de alcohol mirando la luna Entrando en sensación de licor observe tu figura No lo entendía bien, me dejé llevar de mi locura Te escribí pa' verte y dijiste Es el calor de tu cuerpo y tu sudor los que me tienen sufriendo esta tortura Es tu fragancia y tu sabor los que me tienen encoñado hasta terrible locura Es la silueta de tu piel la que comparo con los trazos de las máscaras pinturas Se aceleró mi corazón pues tú me pones en tensión pero en este caso tú lo curas Salimos en el polar y yo te busco otra vez Tú solita te toca y yo te toco también Es el calor de tu cuerpo y tu sudor los que me tienen sufriendo esta tortura Es tu fragancia y tu sabor los que me tienen encoñado hasta terrible locura Es la silueta de tu piel la que comparo con los trazos de las máscaras pinturas Se acelera mi corazón pues tú me pones en tensión pero en este caso tú lo curas Me tienes adicto a tu piel con ganas de darte otra vez Así como lo mueves yo te doy un 10 voy a besarte de la cabeza a los pies Miro mi celular tu llamada en el registro ya he visto que te gusta cuando te desvisto Insisto todo preparado siempre listo ni tú te resisten y yo me resisto Miro mi celular tu llamada en el registro ya he visto que te gusta cuando te desvisto Insisto todo preparado siempre listo ni tú te resisten y yo me resisto Es el calor de tu cuerpo y tu sudor los que me tienen sufriendo esta tortura Es tu fragancia y tu sabor los que me tienen encoñado hasta terrible locura Es la silueta de tu piel la que comparo con los trazos de las máscaras pinturas Se acelera mi corazón pues tú me pones en tensión pero en este caso tú lo curas Me tienes adicto a tu piel con ganas de darte otra vez Así como lo mueves yo te doy un 10 voy a besarte de la cabeza a los pies Me tienes adicto a tu piel con ganas de darte otra vez Así como lo mueves yo te doy un 10 voy a besarte de la cabeza a los pies Salimos en el polar y yo te busco otra vez Tu solita te toca y yo te toco también Es el calor de tu cuerpo y tu sudor los que me tienen sufriendo esta tortura Es tu fragancia y tu sabor los que me tienen encoñado hasta terrible locura Es la silueta de tu piel la que comparo con los trazos de las máscaras pinturas Se acelera mi corazón pues tú me pones en tensión pero en este caso tú lo curas Y yo soy Sebas Escobar Dímelo Juanmi House Music Desde Medallón Don Gui de Big Junior Dímelo Juanmi 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 Dímelo Juanmi